Vive el cine, independiente, la fotografía es verdad y el cine es una verdad, 24 cuadros por segundo, no hay final, no hay principio, es solo la infinita pasión de la vida, 300 películas, 32 países, 15 centros culturales, 6 salas de cine, Guatemala, Quetzaltenango y la antigua Guatemala, y como país invitado de honor Francia, Icaro, Festival Internacional de Cine, del 14 al 21 de noviembre, presentado por Casa Comal, Embajada de Noruega, Cinépolis y Gobierno de Guatemala, Gracias por ver el video